...lo que yo tenía, todo el porco ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Ya, coño, qué putada, vieja! ¡Gañando un niño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guapo, eh! ¡Vamos, Adrián! ¡Ya, vamos, coño! Vaya, tu padre localizó la foto de puta madre, ¿eh? ¡Vamos, la hostia, coño! ¡El coño no molesta ahí, la puta! ¡Venga, pues, a ver! ¡Vamos, la hostia! ¡Vamos... ¡Vamos, la hostia, la hostia! ¡Vamos, la hostia! No se le puede ayudar, no se le puede ayudar, si no se penaliza también. ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! No, perdió el rally, perdió el rally. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, calla! ¡Vale ya! ¡Para, para él! ¡Para él! ¡Para él no es v毒... ¡Para él, vó Меня, vó! ¡Ya vó! ¡Vamos!